hola hola chicos y chicas bienvenidas nuevamente a mi canal en esta ocasión vamos a estar abriendo esta cajita que me llegó como en el título del vídeo vamos a estar probando los productos de jeffree star el polvo y el corrector y bueno aquí me llegó es que tengo la dirección aquí está la cajita tiene una cajita rosita con su cintita yo lo pedí hace más o menos una semana es lo que se tardó en llegarme y yo no pague envío especial ni nada por el estilo el envío regular así que y por cierto me llegó antes de lo que decían porque ahí decía que me iba a llegar para el día para el día lunes hoy estamos hay perdón que tire tire las tijeras para variar chicas no es un vídeo mío sino tiro este me decía que llegaba el día lunes hoy les digo el sábado y llegó así que llegó dos días antes de lo que habían dicho pero bueno vamos a estar abriendo este paquete y si puedo pero así es como está así abro la cajita y viene empacado bien bonito con este papel que tiene el diseño su logotipo y viene aquí el recibo del producto y también viene con una ok viene aquí con una postal que tienen si pueden ver son es la propaganda el advertisement de ellos ahí está jeffrey hay nikki lips si no me equivoco es lipstick nick o algo así y pues todos los modelos que están por acá y aquí están los diferentes colores que tiene esta la voy a guardar por aquí porque esas cositas me gusta guardar la cajita lo pone el piso y vamos a abrir esto yo la verdad que sólo pedí un producto de cada cual porque no necesito pedirlos todos y más o menos me dio una idea del que quería se me hacía que el número que yo quería fue uno que tuvo un drama una controversia total últimamente con este producto y es el corrector que se está aquí que se llama magic star concealer así es como se ve la cajita y lo que pasa es que al warehouse a la bodega de jeffrey star entraron los ladrones se robaron un montón de mercadería incluyendo un lote completo de el número c5 en particular de este corrector antes de salir al mercado él ni siquiera había dicho que iban a ser unos correctores cuando pasó todo ese problema y él pues imagínense qué feo ha de ser no cuando uno tiene su sueño de sacar un producto y está tú emocionada y que vengan otras personas que la verdad que bueno que puedo decir no pero lo bueno es que aquí está el producto y vamos a ver qué tan bueno sale compré dos el corrector y el polvo entonces vamos a estar utilizando hoy yo no me he puesto base pero ya me puse mi corrector y voy a estar utilizando base para hacer esto junto con ustedes y la verdad que no sé cuál base voy a usar hoy ok vamos a estar usando esta de fenty beauty me lo voy a estar colocando como siempre hoy chicas hace un calor que para que les cuento le puse mi beauty blender y lo voy a estar expresiendo de esta manera este color es un poquito más oscurito pero como estoy bronceada está bien y luego la las sombras de las sombras los maquillajes de fenty se oxidizan 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 bueno cambian de color cuando el oxígeno los topa entonces tengo que ver tienen que estar seguros cuando lo van a comprar que le hagan una prueba y se quedan un ratito con ellos y pueden ir pero bueno me estoy cambiando el tema porque no estamos hablando ahorita de fenty sino de jeffree star sino que quería enseñarles cómo era que funciona este producto entonces hay que aprovechar de una vez pero si les puedo decir que esta base a mí me gusta mucho porque cubre muchas de mis imperfecciones y hoy es el día perfecto para utilizar también este corrector porque como tengo uno que otro break out barritos y cosas pues vamos a ver qué tal funciona bueno ya está la base y ahora vamos a comenzar por lo más divertido bueno chicos esta es la cajita como ya se les enseñe el producto se llama magic star liquid concealer corrector líquido yo pedí el número c13 la verdad que pues no lo tenía más no 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 los podía ver no los podía pero me guíe más o menos en lo que ellos decían en la página y pues eso fue el color que según yo bueno había otro que les digo que era el que pensé que necesitaba pero estaba soldado ya no había entonces me fui con este voy a abrir la cajita la estoy abriendo por debajo que debía haberlo hecho al revés pero pues yo siempre hago las cosas lo contrario y por eso luego tengo problemas pero bueno así no rompo aquí así es como se ve el el producto miren qué lindo empaque miren esta belleza la verdad es que hasta pena de usarlo miren esta estrellita está súper fuerte es como de metal esto es un acrílico el empaque está súper mono y bueno vamos a ver vamos a hacerle swatch a este color yo pienso que si me va a funcionar chicas pero bueno vamos a utilizarlo que les parece otra cosa así es como se ve la varita y la varita tiene un huequito adentro donde absorbe producto o sea no sé si se alcanza a ver pero veamos qué tal funciona esto voy a estar colocándolo como siempre miren no tengo que sacar más con lo que tiene la varita wow miren ahora les puedo enseñar con más y utiliza el producto no sé si alcanzan a ver que este se ve el huequito dentro de la varita todo este producto lo tengo en la cara con una sola sacada y también desde la mano así que veamos y vamos a estar viendo qué tal funciona este producto dicen que se lo pueden colocar como ustedes quieran con la beauty blender con la brochita qué fácil de esparcir la textura es súper rica acuérdense que yo ya paso a los 40 y yo tengo que tener la luz miren me gusta bueno a mí todo me gusta dicen pero no o sea estoy hablando en serio la textura está súper rica creo que hasta puse de más debería haber puesto un poquito menos pero vamos a estar difuminando lo mejor posible porque creo que con poquito es suficiente no es nada pesado la cobertura la siento bien la verdad la verdad es que me hace falta un espejito como el de jeffree star eso pero lo quise comprar y no estaba sold out en todos los colores me dio coraje pero bueno bueno así es como se ve el correcto disculpen se me fue la palabra metida así como que y así es como se ve el pero bueno así es como además el corrector miren todavía tengo la mano y si quisiera agarrarlo en la mano miren con qué facilidad se difumina o sea la verdad que es súper recomendado ahora y haciendo esto rápido para que no se me seque tanto este corrector yo pedí el polvo de magic star setting powder el polvo para sellar para fijar y lo pedí en color banana a mí me gusta mucho utilizar los polvos en banana pero bueno así es como se ve el empaque oh my god que maravilla miren esta hermosura miren eso por dios que lindo en el producto viene dice 0.356 onzas o 10 gramos eso es lo que dice aquí y dura 12 meses por cierto no les dije cuánto tiempo supuestamente duraba él también duran 12 meses todos estos productos son sin guardar la animal al abrir el componente se ve de esta manera miren que bonito y aquí esto se da vuelta para abrirlo y cerrarlo entonces voy a estar abriéndolo al abrirlo viene con este papelito pues que me imagino que hay que sacarlo que lo saco y es así ahora vamos a lo voy a tapar pues para sacarlo me imagino que tengo que darle uno que otro golpecito o moverlo eso es lo que yo pienso y si pero bueno ahí está el polvo yo voy a estar agarrando mi beauty blender y lo voy a estar colocando aquí abajo este banana powder está un poquito más oscuro que otros que tengo pero la textura miren le voy a hacer un swatch aquí la textura es súper suavecita miren no sé si alcanzan a verlo pero súper súper ligerita que ni se siente que uno lo tiene wow como que todos los stars hacen buenos polvos y digo eso porque ustedes saben que yo tengo el polvo también o si no saben les dejo saber el polvo de Patrick Star que lo compré también y salió muy bueno yo creo que los youtubers hacen buenos polvos porque como están tan acostumbrados a maquillar y siempre andan queriendo ver un producto mejor que otro o lo que es mejor miren me estoy pasando por todos lados ahorita pues yo creo que por eso pero si se siente muy rico vamos a ver ahorita ahorita parezco este un minion todo amarillo y con la camiseta amarilla o sea bacana bacana así decimos en mi país pero bueno ahora lo voy a remover con la brochita a ver que tan fácil es miren que chévere y de una vez lo voy a pasar por toda la cara para sellar lo que me puse anteriormente yo no sé si es la luz pero yo me veo como que una rayita aquí a ver veamos no sé si es la luz o es o son mis ojos es la luz pero ya me fijaré a la hora de editar este video porque ahí es cuando salen todos los defectos pero de que el polvo se siente super livianito y todo si bueno chicos así es como ahorita se ve este look yo me voy a terminar el look porque pues esto es del polvo voy a terminar el resto y les voy a dejar saber lo que pienso ahorita en un ratito que les parece bueno ya volví yo ya terminé todo mi maquillaje como ustedes pueden ver y bueno lo quise hacer en cámara porque la verdad que lo principal de este video son estos productos de aquí y pues que les puedo decir a mi hasta el momento me han gustado no puedo decir ay 100% son los mejores del mundo porque no los he puesto a prueba así durante el día pero se me ocurrió que pues yo ahorita tengo una fiesta me voy a ir así maquiada porque es el cumpleaños de mi papito y bueno voy a ir así voy a probarlo un rato vamos a ver que tanto dura con el calor la bailada y todo eso y cuando regrese les filmo y les dejo ver como como funcionó este producto como estuvo ay se me van las palabras se me va como estuvo trabajando o sea como reaccionó con todo esto del calor el frío y todo esto y bueno que les parece así es como quedó hasta ahorita y hasta ahorita pues a mi si si me ha gustado así que que tal si nos vemos en un rato y les dejo saber como funcionó y se los voy a enseñar se los voy a enseñar de cerquita pero miren hasta ahora y espero que a la hora de editar no salga toda amarilla porque ahorita yo solo veo amarillo amarillo la camisa el banana y todo pero bueno estos son los productitos y muy lindos bueno chicas estoy aquí en el cumpleaños de mi papi y quería enseñarles así miren me va a salir un barrito pero quería enseñarles como se ve el polvito el brillo que ven es el iluminador no crean que tengo la cara brillosa pero así es como se está viendo así que ya veremos al rato que es lo que yo opino bueno chicas ya regresé de mi fiesta de cumpleaños de mi papi bueno no fue una fiesta fue una cenita pero bueno ya regresé han pasado alrededor de haber como unas a ver no no es cierto me fiz ahora 8, 9, 10, 11, 12 unas 7 horas más o menos desde que ustedes vieron el video que lo filmé y la verdad es que miro hace rato les puse un videito aquí que me tomé cuando estaba en el baño pero lo que es el maquillaje en sí miren donde yo me puse no se han hecho no se ha quebrantado un poquito aquí obvio pero pues lo he tenido varias horas pero más que todo de este lado pero de ahí no la verdad que no yo lo veo bien no se ha corrido no se ve brillo el brillo que ven pues es el brillo normal del iluminador pero hasta eso yo lo veo bien chicas así que lo hice esto fue un poquito de una prueba de tiempo o no sé a prueba de calor no sé pero el producto para mí sirvió así que chicas estos son los productos este es el corrector de jeffree star y el polvo yo lo escogí en color banana y el corrector si quieren darse una idea yo lo agarré en el c13 así como ven ahí c13 entonces la verdad a mí se me gustaron mucho los productos están como dice jeffree star approved aprobado por jeffree star aprobado por jessica blue me gustó los estaré usando me gustaron mucho los empaques la verdad la calidad está buena y les voy a decir los precios porque no se me hicieron caros porque en realidad miren este este aquí costó 22 dólares el de tart cuesta algo parecido si no es más la verdad no me acuerdo si me costó 25 el de tart o algo así el producto es así esto es tart y este es el de jeffree el de tart estoy tratando de ver cuánto tiene bueno la verdad me van a disculpar pero es que estoy totalmente ciega pero bueno miren los componentes son estos son parecidos en tamaño a lo mejor tart tenga una gotita más de producto que el de jeffree pero la verdad por el precio se me hizo muy bien este vale 22 dólares así que no se me hace caro al igual que este polvo a lo mejor en este polvo viene 0.35 y lo voy a comparar si es que lo puedo sacar espérenme un segundito que tengo aquí tanta cosa tanta cosa lo voy a comparar con el de patrick star que es el de mac ok este es el de patrick star en colaboración con mac este es el de jeffree star los dos son buenos pero el de jeffree viene 0.35 onzas este de acá viene 0.51 o sea este vale más pero pues también viene más producto y el empaque está medio así este viene pero la verdad está súper vivenito me gustó mucho así que también se los recomiendo y hay varios colores así que que más les puedo decir chicas como les dije anteriormente está aprobado por mí pero bueno espero que este video les haya gustado fue una manera diferente de hacerlo pero espero que también esto los haya entretenido un poco más así que si les gustó este video por favor denme un dedito arriba denle un like me gusta en español suscríbanse a mi canal si no lo han hecho por favor háganlo me ayudaría mucho si les gusta este canal y se suscriben eso a mí me ayuda muchísimo y denle click a la campanita de notificaciones para que youtube les avisa cuando subo videos nuevos si por algo no les avisan recuerden que subo videos nuevos los martes, jueves y los sábados de vlog y aparte recuerden que hay una rifa en este canal para las personas que me mandan una cartita una notita una foto lo que ustedes quieran a mi P.O. Box que está aquí abajo y yo estaré agarrando todas esas cartas para fines de mayo y estaré haciendo un sorteo de un kit de maquillaje para ustedes con mucho cariño de mi parte así que sin hacer esto más largo muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos hasta la próxima bye